A 55 años de inaugurado y ser el más emblemático de la ciudad, el mercado público José María Pino Suárez de Villahermosa, Tabasco, será demolido para edificar otro en el mismo sitio. Levantar un nuevo inmueble obligó el traslado de 1.114 locatarios hacia un mercado provisional, construido exprofeso a menos de 200 metros del actual, donde permanecerán entre 18 y 20 meses, tiempo estimado en la construcción del nuevo edificio. Con una inversión federal y estatal superior a los 300 millones de pesos, se inició desde el 24 de enero el plazo para que los locatarios se trasladen con apoyo de fletes por parte del gobierno estatal hacia el mercado provisional. La construcción del nuevo mercado Pino Suárez constará de cuatro niveles. La planta baja será estacionamiento de visitantes, el primer y segundo nivel serán para venta, mientras que los pisos 3 y 4 servirán para estacionar vehículos de los vendedores. El nuevo mercado contará con elevadores, escaleras tradicionales y mecánicas, así como rampas para personas con discapacidad. Será en la segunda mitad de 2018 cuando se inaugurará el nuevo centro de abasto, emblema de la ciudad. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.